LUNA DUCA Justamente está haciendo el tema del git acá Es donde aquí está el repositorio con todos los cambios Si de hecho quieren ver alguna cosa que hemos hecho antes pueden irse acá Para que puedan ver según el branch que estamos utilizando Puedan ver el código fuente que le corresponde a ello Siendo master el más reciente Pero también pueden utilizar otro Y hacer la imaginación final que fue lo que hicimos en el último video Bueno, de donde voy a empezar ahora Que es esto Aquí está el cómic de la incorporación del primal pero ya tiro que ustedes entiendan Y bueno, vamos a hacer en esta ocasión Bueno, he decidido que a pesar de que esto está listo, está completo Pero también pueden incorporar una poderosísima herramienta llamada JQuery JQuery es una librería bastante lindiana pero que le da un enorme potencial A lo que es Javascript Por lo tanto, parece que estos archivos PHP y HTML Acá, no nos vamos a tocar en esta ocasión Sino simplemente vamos a... Eh... Vamos a realmente control de nuevo porque uno está probando algunas cosas Pero vamos a escribir acá Bueno, ahora no Perfecto Perfecto De tal forma que este archivo Lo que vamos a hacer es un diccionario Vamos a traducir esto Que está en Javascript Y tratar de ocupar lo que más se pueda con respecto a JQuery Pero para ocupar JQuery Yo les metí acá Dijimos que esto no lo íbamos a intervenir Pero sí necesitamos Prevenirlo Y hay varias formas para ello La primera es que Si pongamos acá JQuery Se detiene Y con eso Nosotros podremos Que se abra Con nosotros podremos citar El JQuery que nosotros ocupemos Vamos a ocupar la versión 3.x Que es esta Copiamos Como aparece aquí Y sin embargo aquí Finalmente El mismo copia Perfecto Ahí está Pero mira que belleza Que bonito Un código Un código Muy lindo El cual Con esto Estamos En condiciones De ocupar JQuery Otra de las formas para ocuparlo Es Describiendo simplemente Eh Se lo tengo por favor Gracias A la primera página de JQuery Que de hecho es jQuery.com Y Corremos toda esta porquería Perfecto Y ahí está Y podemos también Descargarlo Muy bien Eh Vamos a decir Correcto Podemos descargarlo ¿Verdad? Descargar como Y Colocarlo como repositorio activo Pero Yo prefiero Ocuparlo De esta manera Así Queda Mucho mejor Y ahorramos tiempo En colocar Los repositorios Entonces Este script Es para JQuery Lo que voy a hacer ahora Va a ser Eh Copiar esto Para crear Un reparo Lo pegamos Arrista Y Le cambiamos El nombre Vamos a colocar Control JQ Haciendo la opción Que vamos a ocupar JQuery Acá Muy bien Acá Que control Quedará Subido Como un respaldo Aquí Acá En la línea 54 Perdón En la línea 56 En la cual Yo voy a Comentar Todo esto Porque voy a cambiar Este método Un nuevo Punto Aulva En un nuevo método Que sea más Adobe Al uso De JQuery Muy bien Vamos entonces Hacer un Enter Y aquí Vamos a colocar El signo Dollar Que es En javascript La entrada Para utilizar JQuery Hay varias formas De poder Referirnos A esto mismo Una de ellas Es Abrir Eh Paréntesis Colocando Google Punto Ready Y acá dentro del Ready Nosotros Colocaremos Ya sea Como función De esta forma Así Y acá Dentro de esto Nosotros Escribimos El código Todo lo que queramos Cualificar Lo podemos hacer De esta manera Veamos Si es cierto Vamos En estos momentos A copiar Todo esto Hasta acá Cortamos Lo sustituimos De esta forma Entonces Comenzamos Hidentamos 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 Pero para ver Ahí Para que quede Mucho mejor Perfecto Luego si hacemos 6x6 Deberemos Poder ver La página Que la tengo De la misma forma Bien Ahí pueden darse cuenta Que No ha cambiado El código Si Hubo un pequeño Retraso Generalmente Se debe A esto Porque ahora Está leyendo Desde acá Otra forma De poder Escribir Este código Fuente Que se vea Mucho mejor Es Por ejemplo Acá Voy a sustituir Y voy a escribir Inicio Como queriendo hacer Una nueva función Voy a Cortar todo esto Así Tal cual De una forma Perfecto Y lo colocamos dentro De Función Inicio Y acá Les comentamos Les comentamos Perfecto Y de tal forma De que ahora Tenemos una nueva función Que se llama Inicio Que vamos a hacer En esta función Vamos a colocar Vamos a colocar En lugar de El Remix function Que colocamos Tenante Colocamos Inicio De esta forma Así Muy bien Aquí lo que hay que recordar Para poder utilizar Para poder utilizar Esta nomenclatura Es que debemos Siempre Recordar De que ya va escrito Se lee En sentido vertical De arriba Hacia abajo Por lo tanto Esta La Función La cortaremos La pegaremos Así De esta manera Y Al hacer Guardado Podremos darnos cuenta Que ahora si Nos sigue cargando Como corresponde Y funciona De forma Éxitos Ya con esto Hemos cargado La primera Función Porque es De una forma Mucho más Refinada Todo esto Es muy bonito Con lo cual Podremos hacer Muchas cosas Muy bien Luego Vamos a intervenir Las funciones Callback Estas que están acá Puesto que JQuery También Nos proporciona Una forma Más Mientras Comía Directa Para escribir Esto Muy bien El error Aquí Era lo siguiente Aquí Cuando uno hace Un llamado Así como en CSS Hay que colocarle Estos signos Grato De lo contrario No vas a ver Excelente Hacemos esta Modificación De esta forma Que Esta parte Se conoce como IATS ¿Verdad? Eso lo hemos explicado Otras veces Sin embargo Una de las cosas Muy importantes Es que JQuery Tiene su propia nomencladura Para hacer el IATS ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a A borrar esto Hasta aquí Perfecto Y para poder ejecutar un IATS Con JQuery Colocamos Un signo peso Punto Como si Hiciéramos Alucin a un IATS Alucin a un IATS Query Por el signo peso AJAX O IATS Para poder pasarle las variables Se tienen que pasar como si fueran IATS Como si fueran IATS ¿A qué me refiero? Que debería Empezar a abrir Borchetes Fueran IATS Y acá Empezar a pasarle Todo lo que Se necesita Por ejemplo El método En donde el método Se le va a asociar Esta variable Aprovechando la función Coma URL También Y le pasamos También Esta otra variable URL En data Hoy No se que presione Ahí se En data Colocamos Eso Y En lugar de colocarle La data Le colocamos Los parámetros Que le vamos a Pasar En el IATS Ah Y eso es una coma Por eso me estaba reclamando El El IATS También debo especificar dos cosas El primero Cuando Esto Me entrena un resultado Satisfactorio O Cuando El punto Tom Ya que Escribimos Lo que se necesita Y también Cuando Falla ¿Cierto? Cuando Falla Por ejemplo Cuando Falla Podemos escribirle Una función ¿Cierto? Console.2 Así Así Como lo teníamos En el anterior IATS No es necesario colocarlo ahí Mirá En el punto 2 Lo que vamos a hacer También Porque Se puede programar esto Para poder pasarle La función Que corresponde Entonces Colocamos Un Function ¿Cierto? Pero Aquí Si vamos a especificar Los parámetros O la respuesta Que nos entrega El IATS ¿Verdad? Y Lo que debemos hacer ahí Es Simplemente Llamar A la función Callback Ahora si ocupamos Callback Para hacer cuál es la respuesta Que nos va a entregar Perfecto Y con esto Tenemos Reducido Nuestra función De IATS La cual es Mucho Más Rápida De trabajar Muy bien Sin embargo Si nos vamos a la Documentación De IATS Pero Buscando JQuery Entonces Si nos vamos acá Nos podemos dar cuenta Que uno puede basarle Varios tipos Por ejemplo Si yo quiero una respuesta De tipo JSON Aquí puedo especificarlo Si no lo especifico Por defecto Va a esperar Un resultado Muy bien Aquí hay varias palabras Que se pueden Aquí por ejemplo Estamos ocupando El punto DON ¿Cierto? Que nosotros Estábamos Empleando Anteriormente Hay mucho Que se puede hacer Acá Por lo tanto La documentación Que está acá Es muy interesante Que es la forma Con la que aquí abajo Estoy pasando los parámetros Venga Aquí está el IATS Aquí está todo Lo que se necesita Etcétera 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 Y aquí está Una falla Eso es lo que estamos ocupando IATS De estado casual Si lo podemos comprobar Al comentar Así Y guardamos Si comentamos El código fuente del IATS Nos damos cuenta Que se nos cae Por lo tanto Nos damos cuenta Que esto Si está funcionando Acorde a jQuery Y recuerdo Que Recuerden que Este es jQuery El IATS original Es este Es nativo Por así decirlo Y este es el IATS de jQuery Por lo tanto También Admite Funciones de Colva Admite Este tipo De llamados Donde que Se le están pasando Admite Todo eso Sin embargo Yo pueda También se puede especificar Si la respuesta Es sincrona No De la siguiente forma Muy bien Para poder Ahora Incluir Esta otra variable Se le debe De Colocar Bueno Puede ser En cualquier orden Por ejemplo Lo vamos a colocar aquí Aquí lo que estoy haciendo Declarando Si efectivamente Va a ser Asíncrono Y segundo Estoy pasando La variable De El asíncrono Que estamos declarando En esta parte Por ejemplo Si yo quisiera Que por defecto Fuera falso Le coloco ahí Sería falso En este caso Mi intención Es ocupar Esta función útil Para poder especificar Si debe ser Asíncrono O no Ahora JQuery Por defecto Si hace que esto sea Asíncrono Esto está guardado Esto está guardado Y ahí está Vale decir Se reflejan Por debajo Si se quiere ver De esa forma Muy bien Hemos desarrollado Entonces el IACS Esto también Aquí también Sin embargo Existe una forma De pasarle parámetros Al IACS Una de las formas Es esta Que es la más común Ya Sin embargo JQuery Nos da la posibilidad De pasarle los parámetros Estos Como si fuera Un arreglo Y AISO No habría ningún problema En utilizar Esta más Por lo tanto El primero Vendría siendo CMD Según Si quiero calcar Esto que hice acá Podría ser CMD Dos puntos ¿Verdad? Y tendría que colocar Esto también En comillas Así Luego Una coma Siguiente variable Página Es decir En lugar de los ambersons Al principio Coloco Esto Entre Comillas O dobles Luego Esto Y a diferencia Del otro Vale Hay que siempre Recordar Hay que siempre Recordar De que En json Todo va separado Por comas Entonces Si esto Yo lo comento Justamente La función de inicio Para que si fuera Al tiro Guardo esto Van a ver De que El Bendigo De que Hayan saqué Estos parámetros También los va a leer De esta forma Como lo acabamos de Ehhh Como lo acabamos de Ehhh Se me perdió Aquí está Tal como lo pusimos Acá De hecho También admiten También admiten Que se puedan pasar Como Idealiz Es algo bastante útil Es algo muy bueno Con lo que Si queremos dejar Esto Mucho más Refinado Entonces Podríamos colocar Acá Según la propia Documentación El data type ¿Cierto? Pero comentado En este caso Para que Colocar El data type En el caso Que miramos Un tipo De respuesta Determinado En el caso De El Perfecto Y Bien Se puede colocar De esta forma O de esta otra Que eso quiera Al hidralencia En el caso Yo lo que voy a hacer Voy a dejarlo así Todo como Jason Ahora Voy a pausar el video Y cuando lo despausen Va a tener un canal Todo listo Tengo todo Actualizado Aquí tengo Los parámetros En forma De jason Por lo cual También se pueden pasar De esta otra Mánica Esto queda Al hidral Ah por cierto En el tipo Aquí Esto también es válido Pero se los dejo a ustedes Para darles Como se pueden dar cuenta Por aquí está No me acuerdo Eh Aquí estamos Ejemplo Uno de los H Ahí Ahí se ve Vamos Seguimos Aquí Aquí nos podemos dar cuenta Que El tema Funciona No hay ningún problema No se porque tiene que ser ordenante Este video Ahora se dividirá Hasta acá Podrán Podrán dar cuenta Que Ah Lo que voy a hacer Aprovechando su punto Al tiro Al virante Mi comandante Lo vamos a subir Aquí Vamos a ver Se te acuerdan de que viene En el concreto delante Hacemos un Que cinco Ahora me apareció Cuarto brancher Cuarto brancher Que es justamente Este cagado Poder realizar Si aquí hago Una actualización De esta game master También Ahora si Ve Me apareció El control de Otaku Final con J5 Ve Ahí están las tres Actualizaciones Que se acaban de hacer Esto lo voy a dejar Para que lo tengan Eh Con esto terminaríamos Y nada Ha sido un gusto Y espero hacer más cosas Por ustedes Que se acaban de hacer Y nada No 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 No